Hace unos días Yo analizaba con ustedes El caso de Una pareja Que el hombre con 62 años de edad Y la esposa con 22 años El hombre le había quitado la vida Hace unos días hablamos de eso Y simplemente pasamos la información Pero yo quiero ampliar un poquito Y analizar un poquito con ustedes Primero quiero que el señor director Me ponga el video Del momento Oigan bien Pónganme atención Este es el momento El último momento de vida De esta muchacha El último espacio que ella estuvo En la tierra Como persona residente Miren el video Aunque hay solo un pedacito De ella caminando Y hay otro donde solamente Se escuchan los disparos Y les voy a explicar después que vean el video Adelante amenaza Miren el video Ahí está el video Se ha puesto a circular este video Que muestra el momento previo En que termina la vida de una pareja En el interior de una residencia En la calle 5 del barrio Invi Eso fue en Puerto Plata El hombre Vuelvo y repito 62 años de edad La muchacha Alrededor de 20 22 años Pónganme la foto Señor director Miren la diferencia Que hay en estos Ni siquiera Me voy a referir El caso como tal Ya que el Aparentemente Le dio tres disparos A ella Y el Terminó quitándose la vida Su intención En algún momento Pudo ser solamente Terminar con la vida de ella Pero Quizás enamorado Al verla a ella ahí Terminó el también Tomando esta decisión Y también Se quitó la vida Que está pasando En este tiempo Que es lo que estamos viviendo Creen ustedes Que sea necesario Que nosotros tengamos Que analizar Que una pareja Entre un hombre De 60 y algo De años Con una niña De 20 y pico De años Siempre terminará mal Ok Roguemos a Dios Que no Veamos esto Como que no Acusamos a violadores Porque tienen 20 Y la muchacha Tiene 17 Que le llevan 3 Y queremos Que le den 30 Por abusador Sin embargo Son muchachos Que son de la misma Del mismo tiempo De vivencia Que quizás Hasta conocen Los mismos artistas Conocen Los mismos músicos Bailan La misma música Pero este hombre Con 60 y pico De años Lo que puede Escuchar Será son Si hombre Le hablan Del alfa Y no lo conoce Le hablan Del roche Y no lo conoce Aunque él Se decúe Aunque él Se inmiscuya Aunque él Quiera aparentar Que es de ese tiempo No lo es Y que está pasando Lamentablemente Hoy en día Las muchachitas Con poca edad Ya después Que son mayores De edad Y a veces Sin serlo Porque miren El caso De Kiko La quema Todavía hablamos De una menor De edad Pero ¿Cuál es el objetivo? Que persigue Que tanto Puede cubrir Sexualmente Que tanto Amor Puede darle Un hombre De 60 años A una muchacha De 20 Si quizás No tiene Ni siquiera La misma fuerza Para poder Defenderse En la cama Ahora ¿Qué busca La de 20 Con él? Dinero Lamentablemente Hay que decirlo Porque con un hombre De esa edad Probablemente Usted no pueda Formalizar una familia Con un hombre De esa edad Probablemente Usted no pueda Ni siquiera Salir a exhibirse Muy raro No es que no pueda pasar Puede pasar Pero no es lo común Entonces Mi comentario Quiero basarlo Analizarlo con ustedes Que sean quien Ampliamente den detalles ¿Qué opinan De esta acción De un hombre De esta edad Con una Niña 40 años Le lleva señores Cuando esa muchacha Nació Ese hombre Ya casi casi Si hubiese sido Hembra Se le hubiera Quitado la menstruación Imaginen ustedes ¿Cómo puede ser Posible que tengamos Que ver? Imaginen el papá De esa muchacha Su yerno Puede ser su papá Su yerno O sea El papá De su esposa Se convertiría En su suegro Más joven Que él No señores No puede ser Esto debe de pararse Se está Convirtiendo Esto En un campo De batalla Entre edades Donde gente Con mayores Edad Quieren buscar Un colágeno Lamentablemente Para terminar Al final Quitándole la vida No es que no puedan Vivir Ojalá y que sí Claro que puede pasar Pero lo que estamos Viendo es Que la diferencia De edad Está Terminando Con la vida De uno Y de otro Porque lo que Esa muchacha Quiere Lo que esa muchacha Vive Con esa edad Miren a mi edad Yo no llego ahí Me falta muchísimo Y yo lo que quiero Estar acostado En mi casa Yo no quiero Parrandear Yo no quiero Estar en andadera Pero una gente De 20 años Ahí es que está Empezando a salir Y quiere disfrutar Y su edad Se lo permite Pero si su pareja Le lleva tanto Quizás cansado De andar Y de desandar Pues probablemente Termine mal Yo quiero que ustedes Me hablen de este tema Que comenten Que digan que ustedes Opinan Porque no quiero Limitarlo a mi opinión Me gustaría Compartirla con ustedes Igual Voy a hablar Desde otro tema Antes de esto La policía nacional Y el DICRIN Hablaron de este tema Dijeron que Iniciarían una investigación Para poder Determinar Cuáles fueron Las causas reales Yo le estoy diciendo Lo que veo en un video Y lo que imagino Pero Recuerden que la policía Tiene una capacidad De investigar Más allá De ver hechos Incluso si hay alguien Que fue Que la chivateó Que le dijo Mira ella está con fulano Algo pasó ahí Esto hay que investigarlo Le voy a hablar De otro tema Así rapidito Es de Carlos Jesús Blanco Valles 12 años tenía Fue uno de los menores Que lamentablemente Sufrió quemaduras De tercer grado Durante el incendio Causado por los Pirotécnicos En Salcedo Ustedes recuerdan Que yo le hablé De eso también De El carnaval De Salcedo Que Hicieron Dispararon Unos fuegos Que Quemó Casi al 80% El cuerpo De alrededor De 18 personas Ya hemos hablado De una persona Fallecida Es el caso De Carlos Jesús Blanco 12 añitos Y perdió la vida Por alguien Lucírsela El presidente De la república Habló en la semanal De este tema Y dijo incluso Que eso había Que investigarlo Le preguntaron Al ministro De la presidencia En el conversatorio Que hace la policía Los lunes Y dijo lo mismo Junto con el ministro De interior y policía Pero Según Ana ¿Quién es Ana? Ana Dice que es La primera vez Que Carlos Jesús Esa es su mamá Participaba Disfrazado En el desfile De Mardi Gras Dice Estaba muy emocionado Con los disfraces Y era su primera vez En el carnaval Que Penoso Señores Nosotros Estamos Analizando edades Pero también Este tipo De comportamiento De la sociedad Esta manera De poder Uno Divertirse De manera sana Porque el carnaval Es sano El carnaval No es Algo malo Claro Hay gente Que tiene religiones Que no van con ellos Que dicen Que son paganas Las fiestas Que es una fiesta La carne Y juntan Hasta el diablo Ahí Pero no Nosotros Que vemos Sabemos Que es una fiesta Común Corriente De gente De esa edad Pero Este niño Lamentablemente 12 años Hay 10 menores Ahí Entre niños Y adolescentes Que están metidos En las personas Que están Con el cuerpo Quemado Gran parte Del cuerpo Ojalá Que aparezca Un gran cirujano Alguien Que pueda Reestructurar Ese cuerpo Y que puedan Funcionar Porque lo que yo vi En unos videos Señores Muy penoso Mientras tanto Yo creo que ustedes También puedan comentar Sobre este tema Que compartan el video Que se suscriban Al canal Que active La campanita De notificaciones Y así Cada vez Que hagamos videos A usted Le llega de primero También Que puedan seguirnos En las redes sociales Estamos en Instagram En Facebook En Twitter Como Arroba829music Y el mío El mío personal Que es Arroba Adam Lester Gracias Por el cariño Gracias por el seguimiento Nos vemos En el próximo video